Como te olvido Si tu recuerdo esta presente en todas partes No hay una noche que no la inventa en soñarte Mi corazón no tiene ganas de olvidarte Ay como le hago Donde se piden las mujeres con sus ojos A quien le encargo a alguien que quite mi santo go Y que se besara como tu me vuelva loco Con quien te olvido En donde busco un amor tan parecido Con quien demonio borro lo que hemos vivido Si este deseo lleva tu nombre y tu apellido Con quien te olvido Con quien me quito esas ganas de besarte Si tu ternura no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día pueda borrarte Ay como te olvido Si yo he venido a esta vida a asomarte Amarte Amarte Ay como te hago Donde se piden las mujeres con sus ojos A quien le encargo a alguien que quite mi santo goz Y que a la sala como tu me vuelva loco Con quien te olvido Con quien te olvido En donde busco un amor tan parecido Con quien demonio borro lo que hemos vivido Si este deseo lleva tu nombre y tu apellido Con quien te olvido Con quien me quito esas ganas de besarte Si tu ternura no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día pueda olvidarte Ay como te olvido Si yo he venido a esta vida a asomarte Oye loco Bebé Salud Por ella Si tu ternura no se encuentra en spar No te olvido Si te olvido Oye loco Oye loco Gracias por ver el video